muy buenas a todos gente del canal show armas soy casius bienvenidos a otra repetición de partida hoy os traigo una partida de enanos contra norska con el bueno de un green puño hierro que lo tenemos aquí con esa pedazo de hacha esos cuernos y esa crestuza que me trae ya lo traje en el video en uno de los anteriores creo que fue contra el caos pero en este caso está a mi mando lo controllo un green puño hierro venía con objetos objetos que traía traía el hacha de dargo y traía también el golpe final como objeto solamente traía el hacha de dargo únicamente acompañando al bueno de un green tenemos a gotrek que también venía con el golpe final como buen matador pues ahí está un poquito de guarda espaldas no traía ningún tipo de herrero runico ni nada quería hacerlo un poquito más temático así tipo matador vale a pelo aunque creo que no tenía matadores si tenía matadores no recuerdo bien lo guay de este ejército son estas unidades vale los exploradores con armas a dos manos que me hicieron una partida bastante bastante chula por eso decidió subirla porque me encantaron cuesta mucho trabajo de manejar pero bueno cuando se controlan bien y los muchos armaduras como buenos exploradores que son una muy buena fuerza proyectil con perforación de coraza y también tienen perforación de coraza cuerpo a cuerpo con una fuerza del arma de 30 de esas traía tres unidades vale de exploradores que están aquí traía uno por aquí traía otra por aquí y otra por aquí vale tres unidades mineros mineros con carga explosiva traía papá papá una unidad solamente una creo con carga explosiva si solamente una unidad el resto eran mineros normales que es esta de aquí y esta de aquí detrás también retroguardia guerreros enanos también tenemos por aquí unos poquitos de matadores por supuesto ya que llevo al buen rey matador pues qué mejor que meter matadores barbarlas barbas largas estos viejos quejicas aquí están con esas barbas largas por eso se llaman así buenos veteranos curtidos en mil batallas ahí para hacerle frente a los ejércitos de norsk barbas largas también por aquí no guerreros enanos también más barbas largas y esta de guerreros enanos vale otra de matadores por esta zona de aquí un poquito por mi flanco izquierdo por parte de norsk a bueno traía también un par de girocopteros con cañón de azufre lo que son buenos contra grandes que por cierto aquí este ya un poquito ansioso me encontré con estas tres unidades aquí de jinetes bárbaros en el bosque y bueno decidí ya que estaban con un poquito hecho una pelotita pues nada pasar por encima y dejarles caer unas cuantas bombitas ahí está las dos bombitas creo que tiró exactamente bueno le he hecho un daño moderado a las tres unidades a cambio pues bueno ya veis vale he sufrido de lo lindo para esto sirve también los giros costeros para espotear un poquito por los bosques para ver qué es lo que hay vale por los flancos para que no te pille luego por sorpresa norsk a quien comandaba el ejército de norsk a aquí tenemos a zlog el rey troll muy chulo él también muy feo por supuesto con este pedazo de martillo que son como tres enanos ataque cuerpo a cuerpo con congelación te quita menos 35 por ciento de velocidad por cada impacto que te pega venía con lucha o muere y la regeneración vale por supuesto como buen troll que es no venía con la corona el chamán hechicero del metal no me acuerdo de magia tenía vamos a verlo un segundito aquí tenemos la tramutación final y la plaga de óxido únicamente dos de fímeres si no recuerdo mal una por aquí fímeres guerreros ataques mágicos cuerpo a cuerpo destrozan armaduras perforación de coraza por supuesto muy buena fuerza del arma creo que tienen una buena resistencia a los proyectiles creo exactamente si el liderazgo está por debajo del 50% tiene muy buena resistencia a los proyectiles aunque los enanos pongan que tengan resistencia más y mágica cuerpo a cuerpo perdón yo creo que es muy buena opción meterte fímeres guerreros contra los enanos lo hacen muy bien y nada así que bien por nosca paladines bárbaros con armas a dos manos también más bárbaros con armas a dos manos por supuesto abre latas a tope que nos falten más bárbaros por aquí tenemos en primera línea ya deseando entrar en combate con esos enanuzos y partir unos cuantos cráneos más bárbaros por aquí verse que también por aquí otra de fímeres y una mantícora salvaje vale y esto de aquí los carros de bárbaros superioridad aérea pues bueno diría que es mía pero bueno él tiene tres de unidades de caballería con proyectil que son bastante molestas ya veis que me está metiendo presión al hierocóptero y tengo que intentar de lidiar un poquito con la mantícora salvaje también vale así que vamos a comenzar esta batalla que la verdad que estuvo bastante chula y muy buena participación por parte de los exploradores con armas a dos manos que aquí los tenemos andando con esas chicas esperando a ver quiénes son las primeras víctimas pues nada flanqueando un poquito moviéndome para el lateral ya viene el primer envite de estas unidades de carros vamos a ver aquí como cargan pues muy mala carga esto era no tienen demasiada masa primera ráfaga de hachas ahí los vemos como tiran esas hachas contra los carros esa carga explosiva de los mineros bastante bárbaros abrazados por el fuego pero bueno ya han entrado en combate aquí los tenemos siguiente carga esta parte de aquí igual también más bárbaro más carga explosiva tenía dos unidades de minero con carga explosivas al final pero bueno ahí están lidiando un poquito con entre el fuego no he finito ya por llegar a la primera línea y de intentar de que matar todo en algo posible con esas grandes hachas muy buena muy buena cinemática aquí vale ya vemos como esta unidad huye a manos de las cargas explosivas vamos a poner ya la cámara normal para ver qué está pasando y la vida que le queda esta unidad de bárbaros huye pero ya está por aquí hay que viene ya el bueno de gotrek para intentar de matar al rey troll se posicionan los exploradores también por aquí veo a los fímiles así que nada giro los exploradores y ahora les tiraré otra ráfaga ahí están tirando lanzando esas hachas haciendo pues bueno todo el daño que puede muy buen daño por cierto esos mineros aguantándome todo este flanco el giro cópte lo intentando de lidiar con la manticora los jinetes posicionados por aquí los mineros ya me lo ha reventado obviamente vale venían verse que es esta unidad de paladines bárbaros me la ha colado bastante bien bueno le pego una ráfaga antes de que me carguen aquí viene la carga contra los matadores no es un buen combate para mí pero es un buen combate para nadie contra lidiar con estas unidades de paladines bárbaros pero se me mete hasta la cocina le tiró los mineros para intentar de meterle masa la manticora también baja aquí los matadores creo que se están centrando un poquito ahora mismo en los fímeres aquí tenemos a estos siguientes unidades exploradores también pegándole ráfaga lo vuelvo a girar ya veje porque veo que viene por aquí toda la toda la marabunta así que nada apoyo todo este flanco estos lanzadores también intentando de lidiar con los fímeres que ya se han comido muchísimo daño y lo que digo con el tema de los exploradores no está por aquí secuela ya vale va a intentar acallar esta esta unidad aquí de exploradores con armas a dos manos los verse que puede dar lidiando con los matadores y con los guerreros enanos también por esta zona pero bastante cómodo por ahora pero un green está intentando en todo momento comprar el combate individual porque lo hace genial es un experto matador veis primer porrazo que le pega fijaos la vida que le ha quitado aparte también la moral le está bajando los jinetes bárbaros pues es una posición ahora mismo cómoda intentando de apoyar este combate de aquí disparando esas saetas en la distancia los bárbaros pues lidiando con los mineros con los barbas largas el gran chamán también metido en esta unidad de esta unidad de fímeres ya huye se me reagrupan unidades de guerreros enanos y bueno aquí también otras ráfagas por la espalda madre mía la que le ha pegado esa de ahí los fímeres intentando de acallar esta unidad pero bueno yo estoy bastante rápido las muevo de un lado para otro todo el rato está de aquí si me la han cazado han huido como perras y qué está pasando aquí aquí tenemos a un green y a gotrek lidiando contra fron no es un combate que es perdón contra fondo contra la manticora salvaje que la están poniendo a fina hierba y hay también un par de fímeres aquí rezagados la manticora se lo ha pensado mejor y se retira fímeres que se reagrupan ya vengo con los girocopteros por aquí todavía con bastante munición pero únicamente con dos modelos vale disparando por retaguardia a estas tres unidades de jinetes bárbaros mientras están aguantando que por cierto están aguantando bastante bien esta unidad a tres unidades hostia que ráfagote genial por esa ráfaga chapó para ti han aguantado bastante bien más de lo que yo pensaba la verdad y un green por nada acabando aquí un poquito con esta unidad de fímeres guerreros aquí lo tenemos que está lidiando con los exploradores con armas a dos manos y la batalla todavía está la barra un poquito en el centro es más para mi favor el girocoptero ya persiguiendo a estas unidades vuelvo con las unidades de exploradores con armas dos manos para pegarle otra ráfaga a esa unidad de fímeres quiero terminar con ella cuanto antes es muy molesta le está metiendo muchísimo daño a un green puño hierro a ver si podemos ver cómo tiran otras ráfagas y 6 se quieren tirar o no puede ser porque estuvieran solapados esta unidad ya huye el rock donde esta franja ahora se tira para otro madre mía qué porrazo le ha pegado otro no lo ha hecho madre mía también lanzadores de hachas pegándole a frog no es un objetivo precisamente pequeño el hacha de largo la he activado para acabar con esos fímeres otra ráfaga de andanada de estos jinetes exploradores esta unidad ha intentado de cargar pero ha salido escaldada como si le tiraran un cubo de agua vuelve la mantícola para acabar con gotrek ahora mismo está en una situación un poquito jodida vale tiene a la mantícola es rock le está echando su aliento aparte le está pegando con esos martillazos mi exploradores aquí cómodamente gastando la poca munición que le queda hasta que llega un green vale y se lo explica te voy a explicar por qué soy el rey matador y tu cabeza quedaría fantástica en mi salón en mi trono no porque se va a escapar pero bueno ha estado bastante chulo muy bien por esta partida por esta estos exploradores con las chasas a dos manos creo que lo han hecho bastante bien pero bueno no no creo que haya sido una muy buena lección contra los enanos vamos a ver el value de las unidades pues bueno vamos a ver al bueno de un green 1700 1300 alguna unidad más un poquito destacada esto es lo que os quería enseñar estos exploradores la verdad que no se los coge nadie ni yo siquiera bueno yo no es que sea un jugador enano pero bueno trescientos mil diez y mil trescientos ochenta y dos bastante bien y los cópteros bueno han hecho lo que han podido la verdad los matadores bueno también y un green 1700 1300 el bueno de 0 879 el hechicero 737 443 para estos bárbaros 427 verse que 700 mil 343 ojo fantástico el carro no ha hecho mucho la verdad y los clientes tampoco la mantigua salvaje pues bueno ha hecho lo que ha podido ya que había dos unidades de matadores estaba el rey matador y estaba también otro vale que también un matador así que no tenía muy buenos objetivos donde donde tirase los fímeres pues bueno no lo ha podido rentar todo lo que ha pedido las hachas le ha hecho le ha hecho muchísimo daño y la verdad que estaba bien tío ha estado chulo cogerse esta unidad de lanza hachas que no se coge nadie ha sido un gustazo y un placer poder jugar con ellas me ha molado bastante y muchísimas gracias también y azar por esta partida y poco más que decir chicos si tenéis cualquier cosita que aportar por lo mismo de siempre dejadla en los comentarios darle un buen like apoyar al canal y nos vemos para el siguiente vídeo adiós